No me vayas a dejar caer, por favor, no me vayas a dejar. No, no, tranquila, mire, yo la tengo bien agarradita. No, no, probamos esta vez. Sí, poquito a poco. Ok, déjame ver, ¿ok? Ajá, ahora el pie, el pie. Sí, yo sé. Ahora la otra. Pero chica, no me digas nada, no es que me pones nerviosa. Además, yo te estoy diciendo que me sostengan o que me agarres. Ay, niña, pero es que me parece que se va a caer. ¿Probamos? Sí. Tú sostéeme, no me agarres. No. ¡Cuidado! Amor, ya te dieron las muletas, mi cielo. Sí, me dieron las muletas, pero estoy tratando de practicar y no puedo, Darío, no puedo. Ayúdame a sentarme, ¿quieres? Sí, espere, espere, espere. A ver, ¿cómo andas? Con cuidado, a ver, hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Quieres practicar después otro poquito? No, vale, por hoy no puedo más. Quítame esto, Darío, por favor, toma. Bueno, permiso. Cónchale, vale. Unos brazos. No, hombre, vale, me duele un osombre. ¡Cónchale, me duele todo! Ya, no, tranquila, mi cielo, yo creo que estás abusando un poquito, déjalo con más calma. A ver. Es que yo quiero practicar, Darío. Yo tengo que practicar mucho porque si no, nunca voy a poder soltar esos aparatos. Pero no te impacientes, mi cielo. Esto lleva su tiempo, esto es para largo. Cónchale, vale, ¿por qué me desanimas de esa forma? No, mi amor, no, no. No, mi cielo, mira, yo no te lo digo para desanimarte, mi cielo. Te lo digo porque te vas a desesperar si no ves que avanzas al ritmo que tú quisieras. ¿Tú me entiendes? Yo quiero caminar, yo quiero caminar ya. Pero vas a poder, Eliana. Ya verás. Pero todos sabíamos que no iba a ser enseguida. Esto es un proceso que lleva tiempo, mi amor. Comenzó con la operación, siguió con los ejercicios, después los aparatos y ahora este entrenamiento con las muletas. Pero esto es peor que la silla de ruedas, vale. Por lo menos en la silla de ruedas yo me veía así, romántica. Pero esos hierros son horribles, por favor. Mi amor, además, cuando trato, no puedo dominarlos. Y me da miedo que me vaya a ir de cabeza al suelo, Darío. Lo que pasa es que me da pena usarlos, vale. Me da pena que la gente me vea con ellos. Ah, no, Eli. Tú no debes avergonzarte, mi amor. Tú estás luchando, mi cielo. Y luchar es hermoso, es bello. Bello. Claro que sí. Y lo estás logrando, mi cielo. Lo feo hubiera sido que te hubieras dado por vencida. Pero tú ya lo estás logrando. Se están fortaleciendo tus piernas, mi amor. Y pronto, muy pronto, tú podrás estar sobre ella, saltar, correr como antes. ¿De verdad que sí? Claro que sí, mi amor. Vas a volver a ser la misma de antes. Bueno, eso es una noticia maravillosa, Victoria. Así que la beba se está recuperando. Bueno, sí. Me dio mucha alegría verla erguida sobre sus piernas. Aunque fuera teniendo que usar esas correas y esos hierros, pero... Bueno. ¿Sabes? Es admirable la fuerza de voluntad que ha mostrado Eliana en su recuperación. Yo jamás habría pensado que ella se iría a aplicar con... con tanto entusiasmo. Así es, Berta. Así es. Bueno, dentro de todo lo malo que está pasando, por lo menos tengo la alegría de saber que mi hija se va a curar. ¿Se puede? Adelante. Hola. Hola, Armando. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal, Armando? Eh, bueno, ¿y estás lista o tardarás mucho? No, no, no. Ya nos vamos. Bueno, vamos. Vamos. Eh, Victoria, con respecto a tu asalto, no he dejado las cosas así. Estamos procesando una pista y en cuanto sepa algo te lo comunico. Está bien. ¿Bien? Chao. Hasta mañana. Ay, mi amor. El amor. El amor está haciendo estragos aquí en casa, Victoria. Creo que vamos a tener unas cuantas bodas próximamente. Y yo nada. Mira, Victoria, y cuéntame algo. ¿Qué ha pasado con la boda de Cristina? Porque yo no me he enterado de la nueva fecha. No me han dicho nada. Yo no sé nada de eso, Piero. Ay, Dios mío. Con tal que después no me vayan a salir que sí. Vamos a hacer una fiestecita íntima de la familia. Ay, ¿por qué no? Es de Lola. Mira, yo he leído unas cuantas crónicas sociales, Victoria. Que aquí se han hecho unas fiestas, mi amor, de los Fierce. Recuerdo una, mira. Una que fue así, la hicieron tipo gitano, ¿no? Un campamento así acidísimo, bien chéreo. Y fueron tres mil invitados vestidos todos de gitanos. ¿Qué te parece? Todos así de divino. Mira, habían adivinas que leían la suerte. Había una gran fogata en el centro. Vinos de toda clase. Bueno, de todo, de todo, de lo más nice, nice, nice. La high society caracena se divirtió ahí de lo lindo, mi amor. Y si te cuento de otra. ¡Ay, caes muerta, querida! Eso está a nivel, a nivel de horror. Mira, fue una que la hicieron así, tipo española, con la realeza española, ¿no? Habían condesas, marqueses. Toda la vajilla fue decorada especialmente para la ocasión. Mira, pero divine, 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 Victoria. ¿Y qué te cuento de los 15? De los 15 años que se hacían en aquella época. Imagínate tú, la gente venía en carretas de flores. Habían cuadrillas, crinolina. Bueno, que no había, chica. Que no había. Ay, si yo te contara, Victoria, son tantas cosas que pasan en las grandes fiestas. Aquellas fiestas donde yo me divertí. Ay, Victoria, mejor no te sigo contando para no herir de susceptibilidades. Permiso. ¿Y este que estabas diciendo? Nada, nada, tonterías. Bueno, pues Alfredo, ¿y por fin qué ha pasado con lo de tu viaje? ¿Por fin cuándo te vas? Ya no me voy. Pero, ¿no tenías todo dispuesto para el viaje? Sí, pero tengo que darte una noticia. Cristina ya no se casa. ¿Cómo? Decidió terminar con Adán. Ella me quiere, mamá. Me quiere. Y prefirió quedarse sola. Y compartir conmigo ese poquito de felicidad que puedo darnos. Entonces... No, 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 no es lo que tú estás pensando. Desgraciadamente, Marión sigue siendo un obstáculo infranqueable entre nosotros. Pero por lo menos voy a tener ese refugio ahí en esa casa con Cristina, con la niña. Y eso es algo muy grande y muy dulce para mi vida. Pero, hija, ¿qué explicación te dio? Nada, sencillamente que no iba. Que ya no tenía que huir de no sé qué cosa. Ah, no, pero eso es absurdo. Tú has debido a exigirle que te diera alguna razón, un motivo. Es que me llené de rabia, mamá, de desesperación. Tú sabes lo que es que ya yo me veía lejos de aquí, tranquila, sin el peligro de esa amenaza que está pendiente sobre mí. Ay, hija, qué fatalidad, qué desgracia tan grande. Yo también hubiera estado más tranquila sabiéndote lejos, libre y a salvo de ese hombre. ¿Por qué Luis Alfredo habrá desistido de ese viaje? ¿Por qué? Tengo que averiguarlo. Tengo que saber qué pasó. Mi relación con Adán ha terminado. Ya no me voy a casar con él. Pero... Pero, hija, ¿cómo ha sido eso? Es lo mejor que ha podido pasar, doña Purificación. Yo no podía casarme con Adán. Sería un error. Un fracaso y después no iba a tener remedio. Y además íbamos a sufrir mucho. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál ha sido la razón? Yo sigo queriendo a Luis Alfredo. ¡Cristina! No se preocupe, doña Purificación, no se preocupe. Él va a seguir con su esposa. Pero yo no podía casarme con Adán. No estaba bien que lo hiciera. Bueno, si tú lo sientes así, pues... Sí. He decidido quedarme sola. Quiero tranquilidad. Quiero dedicarme por completo a mi hija. 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 Hija, yo te veo muy triste. Muy preocupada. Eso te ha afectado mucho, ¿verdad? Si supiera, doña Purificación... Estaba pensando en otro asunto. ¿Y en qué, hija? En esas palabras que me dijo mi abuela... ...antes de morirse cuando quedamos solas. ¿Cuáles? ¿Qué te dijo? Ella me dijo que perdonara a mi madre. ¿Se lo prometiste? Ella no me exigió esa promesa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?